Hola a los héroes de México en Nueva Locura Mi nombre es Jan Mi nombre es Miguel Mi nombre es Juan Y nosotros somos los dos El día de hoy, parcero, vamos a hacer la relación del partido Liverpool-Tottenham a la final de la Champions ¿Cuál es el equipo? Yo voy por el... Tottenham Yo no voy por el Tottenham Todos vamos por el Tottenham aquí, entonces esperamos no perder Esperamos que les guste muchísimo y... ¡El borde! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra familia Encina ¿Qué te quería? Pantai Fijnaldon Levanta Henderson para poner atención ¡Ay no! Palparado tripié Aquí se viene buscando El centro a la mano ¡Penal! 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 ¡Tan rápido! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Penal! ¡No! ¡Veinticinco segundos! ¡Penal mano! ¡Abierto! ¡Extendido! ¡Atención! Minuto cuarenta de comenzado de partida La orden del juez ¡Docicinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Gol! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Gol! ¡Solver! ¡Gol de Liverpool! ¡Lo hizo Salah! Señoras y señores ¡Dos minutos de juego! ¡Liverpool 1! ¡Dotecan 0! ¡Solver! ¡Gol! El pelotazo largo para Roach, avanza tu tema, gana el Iber por 1-0, que ha fundido el partido, la divertida destina, para lo del Pochettino. Este gol fue el Tottenham a dominar el partido, a tratar de instalarse en campo rival. Atención que va el corner, va, viene centro, pero también que tenía, se arranca ese pelotón de Panday. Sí, Soko, allí lo tenía cerquita Salah molestando. Aquí está Mets, el cambio de frente para Roach, upside de Son. El Iberto levantó, el partido marcó la posición adelantada en línea. Aquí el Iberto, respira Son, va, 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 va. La pelota para Suso, va, 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 va. Este era Sol, el Iberto. Este es el Iberto. El Iberto, el Iberto, el Iberto. Pelota, lámina para él. El Iberto, el Iberto. ¿Alga dónde? Para Léto, el Iberto. Como Frito, de Leali. Sí, cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡Pasen un pelo otra vez! ¡Pensate que Verde! En muchísimas actitudes, Alper. ¡Cuidado, muchachos! ¡Vale, vale! ¡Eso, papá, eso! ¡Eso, papá! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Erik! ¡Vamos a bajarse, allí, allí! Eriksen me parece que está apareciendo Dile Ali para un poco más Witts Dile Ali Sisoko Dile Ali Allí la pelota la busca Dile Ali Dile Ali Vino para Eriksen Alta el Seba Alta el Seba Cierra Henderson Fuera Que está ahí el toque Bótela 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 La pelota Robertson Vino Vane El toque viene para Wijnaldum La pelota Robertson Al centro va Pele Salah No Vole 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 y se alto todo el banco está asombrado por el tracción de Liverpool nos tienen represionados la pelota para Anissa, Dele Alli vaya rápido está para ellos vale, vale vale, vale vamos a ver que se la vamos a empatar vale, vale alí, alí, alí para él buscó el pase de Canning el que Sonsha quedó en el segundo paso el corner que tiene que hacerse por trippie no, lo hizo tortito ya que no Atención que va el corner sacando la pelota, Vijnaldun pero no puede pensar entra por adentro, Vijnaldun termina Salah, el autor del gol vale, bien pobre Tottenham un poco es una gran noche del Liverpool todavía ¡Vaya, papá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! es parte de el médico de Sommac y sigue en el segundo tiempo y sigue en el segundo tiempo bueno partidos, estamos aquí a con el segundo tiempo esperamos empatar entonces en el momento de ese partido no nos quiero tocar fielina y aquí estamos a preguntar Davidson Sánchez mientras el piloto está a su venida para Eriksen pasamos primier pero porque vamos a arrasar su papá por que vamos a arrasar pero Son está entendiendo bien vale, vale muchachos sigue Carriquet ¡Vale, vale, Harry! ¡Vamos, Harry, papá! ¡Ay, se le pasó! ¡Eso ha llegado a tripe! ¡No, vale, vale! ¡Pero estuvo buena, buena, buena! ¡Vaya, el otro lado! ¡Vale! ¡Ese güey, este güey, este güey! ¡Ay, no! ¡No, papá! ¡Este! ¡Este, la! ¡Estaba fácil pa' hacerlo, pano! ¡Cuidado, muchachas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachas! ¡Cuidado! ¡Y se le echa! ¡Quiero, bien! ¡Quiero, bien! ¡Qué! Esta es la gran tensión del Liverpool. Los dos laterales es la influencia que tiene. ¡Solo! 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 ¡Ay, solo! ¡Ayy! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Se le gana! ¡Se le gana! ¡Vale! ¡Que le gana! ¡Sí! ¡Le ganó! ¡No! ¡No, salió! ¡Vamos! ¡Ay, córner! ¡Ander Ballín, el vertón que va al centro mas! Sal a el arquero. ¡Sí! Ahi, aquí 아닙en. Ahi, ahi. Ahi, ahi. train… Yo, ahi. No, fue gol de milagro. Excelente que no hay ninguna manera. Anderweidel, Gertoken. El cambio de frente para Tripié, Pidioubzeit-Robertsson… ¡Vale! 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 ¡Atención! ¡Vale! ¡Vale! Esta fue buena, si Y acá, qué pelotazo para Salah La tiene Salah La tiene Orici ¡Rebonte! ¡Saca ya ya, rebonte! Se viene el coreano pero esacks le aline por arriba ¡Mira! 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 Pero es más duro pero es más duro Te le ali tocando la entrada del coreano ¡Mira! 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 Se viene Rob Kementi ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira punti! ¡No! 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 ¡No otra vez! ¡No! 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 ¡Síguela papá! ¡Síguela! ¿Qué pasó? ¡Hala a seguir! Bueno un poco tarde pero cobró el árbitro. Pulpero ojo con esta. ¡Vale! ¡Vale! ¡Atención que ahí va Ericsson! ¡Ay! ¡No! 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 El tiro de esquina que vendrá Llorente que se prepara. ¡Al centro va! ¡Viene el centro! ¡No! 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 El centro de Pilner. El rechazo de aquí en la mordida Bantai. La pelota la está buscando casi con el brazo arriba. ¡Abranlo! ¡Síguelo! ¡Aaah! ¿Quién se le va a comiendo? ¿Quién? ¡El amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Así es! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Liverpool! ¡Lo hizo Orisi! ¡Cuarenta y dos minutos se la encontró el belga! aquí se viene Roush para el centro ahora saque de meta señoras y señores 30 segundos finales cumplido lo que no pudo con el Real Madrid lo va a obtener el segundo nada más señoras y señores campeón en Liverpool le ha ganado al Tottenham 2 a 0 Klopp hace historia ya con la coronación señoras y señores este me quedo el que más feliz que yo todo era triste vaya la cara de Dani un rito